Boca del Río fue la sede de la Cuadragésima Convención Expo TAN 2018, misma que llevó el nombre de Enrique Luna Flores. La Asociación de Técnicos Azucareros de México, ATAM, es considerada a voz del presidente de esta asociación, Israel Antonio Gómez Juárez, como una de las más importantes del país, ya que por alrededor de 70 años, la TAM se ha preocupado por el desarrollo tecnológico de la industria azucarera. Bueno, la importancia es que cada año nos reunimos, los técnicos azucareros, en conjunto con personas que siguen a la investigación, a la academia, a las empresas que proveen de equipos, de insumos o de servicios para la industria azucarera, y lo primero que es intercambiar experiencias, pero generalmente se presentan trabajos de investigación de muy alto nivel, que nos permite mejorar el conocimiento del cultivo, de los procesos, tanto de producción de caña, como de los procesos de elaboración de azúcar, y el uso de sus coproductos y subproductos. De ahí que es tan importante que todos los que estamos involucrados en el sector estemos en ese congreso porque nos permite tener un conocimiento más amplio para ser mejores cada día. La Cuadragésima Convención Expotan 2018 dio inicio con un emotivo evento donde el homenajeado fue Enrique Luna Flores, y aquí unas palabras de uno de sus hermanos. Los hermanos de Enrique, su esposa Ruth, que en paz descanse, su esposa Daisy, sus hijos Mauro, María Luz, Enrique, Román, Mariana y Leo, así como sus nietos y bisnietos y demás familiares, agradecemos inmensamente la distinción de haber dado a esta 40 convención de la Asociación de Técnicos Azucareros de México, el nombre de Enrique Luna Flores, a quien realmente recordamos a cada rato, pero ciertamente extrañamos. Posteriormente se realizó el corte de listón de la exposición pictórica de la faena al fandango, del artista plástico Manuel Sardáin. También se realizó la inauguración y corte de listón, donde participaron 99 expositores que brindaron insumos y productos a los más de 500 asistentes al evento. La sustentabilidad es uno de los mayores retos de la TAM, señala el vicepresidente de dicha asociación, Fernando Martínez Sánchez. Bueno, la parte técnica de los ingenios, pues tiene varios retos, pero básicamente en la parte de fábrica es ser más eficientes, recuperar la sacarosa que viene de la caña, recuperarla en un mayor porcentaje, y en la parte de campo, los técnicos de campo, su mayor reto es incrementar las producciones por hectárea de los cañeros. Fueron alrededor de 80 exponentes los que compartieron temas relacionados a la industria cañera, investigaciones y avances tecnológicos. Una convivencia fue el pretexto para que los asistentes disfrutaran un poco del folclor que la música veracruzana ofrece. De diferentes estados que vienen con emoción, pureza en la producción, venimos de muchos lados. Actualmente la ATAM trabaja por reunir a más investigadores y técnicos que aporten sus conocimientos al bienestar de la industria azucarera. El vicepresidente de la ATAM afirma que México tiene el potencial para ser uno de los más grandes productores de la industria cañera del mundo. Bueno, en México, la verdad, tenemos el conocimiento tecnológico igual de avanzado que en países que producen más azúcar, como Brasil. Aquí la diferencia es que tenemos que buscar una manera de cómo bajar esa tecnología para que el productor cañero la aplique. Es un reto que tenemos muy fuerte en esa parte. En el último día de este importante evento, Guillermo Gómez Sánchez expuso la situación financiera en la que se encuentra la asociación y posteriormente, por una votación unánime, fue elegido como vicepresidente de la ATAM, mientras que Fernando Martínez Sánchez se convirtió en el nuevo presidente. Sin duda, la ATAM, apegándose a sus principios, logró llevar a los técnicos azucareros las herramientas más importantes para el avance tecnológico del sector cañero, estimulando la participación de sus asociados a través de la organización de congresos, conferencias y talleres que propicien interacción constante y productiva sobre temas de interés para la industria a nivel nacional e internacional, coadyuvando en la difusión de soluciones integrales que mejoren el desempeño del campo cañero y, por ende, de los ingenios del país. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.